Estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave. Esto es lo que establece la ley, no lo considero, no lo considero. Y pues hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces, siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México. Yo todavía también vi un mensaje, estaba difícil que lo encuentren, bueno, para ustedes no hay nada difícil, lo difícil lo logran y lo imposible lo intentan. Pero vi un video, no un video, una imagen donde decían que las colas que había en México para conseguir alimentos, la gente en espera.